Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial. Esta vez os voy a hablar sobre la sentencia continue. Bien, la sentencia continue altera el flujo de un bucle. Básicamente con la sentencia continue podemos detener inmediatamente la ejecución de la actual iteración del bucle. Inmediatamente después el flujo del programa vuelve al principio del bucle y se ejecuta la siguiente iteración si la condición del bucle se satisface. Su sintaxis en C++ es la que veis en pantalla, tan solo tenéis que escribir la palabra continue. Bien, ¿dónde podéis utilizar la sentencia continue? La podéis utilizar en bucles, ¿vale? Como son el bucle for, el bucle while o el bucle do while. Bien, y a continuación os voy a mostrar unos ejemplos en C++ para que aprendáis a usar la sentencia continue. Bueno, ya estamos aquí en Visual Studio. Primero de todo os voy a enseñar un ejemplo en el cual voy a utilizar la sentencia continue dentro de un bucle for. Bien, el ejemplo que voy a realizar consiste en lo siguiente. Voy a sacar por consola los números del 1 al 10, pero habrán dos excepciones. Los números 3 y 6 no los voy a sacar por consola. Bien, vamos a empezar el ejemplo. Primero de todo vamos a crear un bucle for. Vamos a declarar una variable num que será, bueno, la variable que vamos a sacar por consola. Le vamos a asignar el valor 1. A continuación vamos a realizar la condición la cual num tiene que ser menor o igual que 10 y vamos a realizar su incremento. Bien, dentro del bucle for lo primero que vamos a hacer es una condición. Si nuestro número es igual a 3 o nuestro número es igual a 6, lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer es detener el bucle for y pasar a la siguiente iteración del bucle. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con la sentencia continue. Bien, y si no se cumple la condición anterior, lo que queremos hacer es sacar por pantalla el número, ¿vale? En este caso num. Bien, pues hasta aquí sería el ejemplo. Entonces, básicamente, el programa, ¿vale? Saca por pantalla, ¿vale? Los números del 1 al 10, pero si el número es 3 o el número es 6, se va a ejecutar la sentencia continue. Y cuando se ejecuta la sentencia continue, el control del programa pasa al principio del for, ¿vale? Es como si saltara al principio del for y va a, digamos, ignorar todas las sentencias que hayan después del continue. En este caso nosotros tenemos la sentencia esta que saca por pantalla el número, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando se ejecuta la sentencia continue, ¿vale? Dentro de un bucle for, el control del programa pasa al principio del for. Concretamente, va a pasar en este parámetro que tenemos aquí, ¿vale? En el contador. Concretamente, nosotros, bueno, tenemos el contador num, ¿vale? Que se va a incrementar. Después, el control del programa pasa a este parámetro de aquí, en el cual, bueno, va a realizar una comparación y si se cumple esa comparación, entonces, se va a realizar una nueva iteración del bucle, ¿vale? Y bueno, vamos a ejecutar para que veáis cómo funciona. Bien, aquí lo tenéis. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo, en el cual voy a utilizar la sentencia continue dentro de un bucle do while. Bien, voy a realizar el mismo ejemplo que hemos hecho antes. Bien, primero de todo, vamos a declarar nuestra variable no y le vamos a asignar el valor 0. A continuación, vamos a crear nuestro bucle do while, ¿vale? Su estructura. Bien, y dentro del bucle do while, lo primero que vamos a hacer es incrementar nuestra variable num. A continuación, vamos a realizar una condición. Si num es igual a 3 o num es igual a 6, ¿vale? Lo que queremos hacer es detener el bucle do while, ¿vale? Y pasar a la siguiente iteración del bucle. Eso lo hacemos con la sentencia continue. Bien, si no se cumple esta condición, lo que vamos a hacer es sacar por consola el número. Bien, y por último, vamos a escribir la condición del do while, ¿vale? Que es num, tiene que ser menor que 10. Bien, pues hasta aquí sería nuestro ejemplo, ¿vale? Básicamente, lo que va a hacer el programa, ¿vale? Lo mismo que antes y cuando llega a la sentencia continue, ¿vale? Se va a detener el bucle do while y el control del programa va a pasar al principio del bucle do while, ¿vale? Concretamente, en el bucle do while, el control del programa pasa a la condición, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? En este caso es si número es menor que 10, ¿vale? Y nada, en caso de que se cumpla, pues se realizará una nueva iteración del bucle do while. Y si no se cumple, pues finaliza el bucle do while. Bien, vamos a ejecutar para que veáis que funciona correctamente. Bueno, pasamos al último ejemplo en el cual vamos a realizar el ejemplo que hemos hecho anteriormente, pero esta vez vamos a utilizar un bucle while. Bien, vamos a declarar nuestra variable num, le vamos a asignar el valor 0. A continuación, vamos a crear el bucle while con la siguiente condición, que num sea menor que 10. A continuación, dentro de nuestro bucle while, lo primero que vamos a hacer es incrementar nuestra variable num. Seguidamente, vamos a realizar una condición. Si num es igual a 3 o num es igual a 6, lo que queremos hacer es detener el bucle while y pasar a la siguiente iteración del bucle. Y eso lo hacemos con la sentencia continue. Bien, si no se cumple la condición anterior, lo que queremos hacer es sacar por consola el número. Y bien, hasta aquí sería el ejemplo. Básicamente, cuando se ejecuta la sentencia continue, el control del programa pasa al principio del bucle while. Concretamente, va a pasar a la condición del bucle while, que es esta que tenemos aquí, que num sea menor que 10. Si la condición se cumple, entonces se realiza una nueva iteración. En caso contrario, finaliza el bucle while. Bueno, y ya sabéis que cuando se ejecuta la sentencia continue, las siguientes sentencias dentro del bucle while se van a ignorar. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo para que veáis que funciona correctamente. Bueno, hasta aquí el videotutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Darle al like y suscribiros.